Vean lo que hace Nicky, lo hace precioso, y tuca para acá, es que le queda de lejos el tiro de Eva, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de la América! ¡Gol en día a día! No le paga cero pesos por tus abs, así llegó Eva, y así baila Eva, y así cae el pócar del América, con un zurdazo al ángulo, el América lo está ganando, 0-4 al Toluca. Gol por la salud, gol que se transforma en cinco trasonidos para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, María Fernanda Mora, ¡golazo de Eva! Tremendo lo de Eva, su primer gol de este clausura 2023, 23, Cascuevas, que entiende, no va a poder rematar, le da el balón a su compañera, y Eva González con esa pierna.